La Fiscalía General de la Nación logró condenas entre 4 y 17 años de prisión a varias personas por diferentes delitos ocurridos en el departamento de Arauca. Los operativos participaron todas las autoridades de esta región del país. La seccional de Fiscalías de Arauca, en lo ocurrido del mes de septiembre, tras la contundencia del material probatorio recolectado, obtuvo 16 sentencias condenatorias por los delitos de homicidio, hurto calificado, violencia intrafamiliar, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, prevaricato por acción y fuga de presos. El director seccional de la Fiscalía en el departamento de Arauca, Anderson Pinilla, manifestó que un juez de la República condenó a una persona a 17 años por el delito de homicidio. En cuanto al delito de homicidio, se logró una condena a 17 años de prisión en contra de Jesús Gabriel Gutiérrez Chazoy, luego de que el juzgado penal del circuito de Arauca lo encontrara culpable del homicidio de la señora Roxana Isabel Silva, quien falleciera el día 25 de septiembre del año 2019, tras recibir heridas con arma cortopunzante. La Fiscalía estableció a través de declaraciones de testigos presenciales que las causas que motivaron el hecho están relacionadas con discusiones anteriores entre la víctima y la compañera sentimental del procesado. El jefe del ente acusador también dio a conocer que una persona aceptó su delito de violencia intrafamiliar y fue enviada a la cárcel. Por otra parte, tras aceptar su responsabilidad por el delito de violencia intrafamiliar, Camilo Andrés Hernández Echenique fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término. Se pudo establecer que esta persona realizaba continuos maltratos físicos y psicológicos a la víctima que era su esposa desde el año 2017. Esta persona fue capturada en febrero pasado y actualmente se encuentra recluido en el establecimiento carcelario de esta municipalidad. El juzgado tercero promiscuo municipal de Arauca condenó a seis años de prisión a una persona por el delito de varios hurtos. Por el delito de hurto calificado y agravado, tras avalar un preacuerdo, el juzgado tercero promiscuo municipal de Arauca, con función de conocimiento, emitió una condena a seis años de prisión en contra de Jorge Alexander Ovallos Mercado, quien sería autor de varios hurtos ocurridos en la zona céntrica del municipio de Arauca. Hurtos, que valga destacar, en muchos de los casos recurrían a la violencia. También fueron condenadas tres personas, entre ellas una mujer, por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. El juzgado penal del circuito especializado de Arauca, igualmente, por otra parte, condenó a María Fernanda Loyola Portilla, Gilberto Eleuterio Pérez Santana y Enoch Ibáñez Lobo, por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico en concurso homogéneo y sucesivo, fabricación de porte de estupefacientes, condena a cinco años y seis meses de prisión. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, se estableció que los sentenciados pertenecían a un grupo delincuencial organizado dedicado a la distribución de estupefacientes en pequeñas cantidades de sustancias como marihuana y bazuco en los diferentes barrios del municipio de Arauca. Las personas condenadas eran las encargadas de comercializar las sustancias psicoactivas y el cobro de las mismas. Igualmente, se evidenció que los hoy condenados eran los encargados de la venta, cobros y recaudos de dineros tras la comercialización del estupefaciente. Asimismo, se emitieron condenas por delitos de receptación, fuga de presos, concierto para delinquir y lavados de activo. ¡Suscríbete al canal!